El profe Miguel es un partido muy importante para Bolívar en el inicio del torneo internacional Copa Libertadores de América. Pero queremos remontarnos nosotros a años anteriores, 1995, cuando Miguel Mercado debutaba, tenemos conocimiento, en torneo internacional vistiendo la camiseta de Bolívar. Jugó frente a Palmeiras y le marcó un tanto, profe. Importante recordar esos momentos que quedan grabados en el recuerdo, en la mente, profe. Sí, la verdad que se ha quedado en mi memoria bastante tiempo y hasta ahora porque fue mi debut en Copa Libertadores y puede convertir ese gol que usted lo ha visto. Con ese gol ganamos ese partido. Habíamos fallado un penal antes, pero tuve la dicha y la gloria de poder convertir ese gol y el equipo ganó. Eso fue lo más importante y bueno, eso fue mi debut en la Copa Libertadores y muy contento y feliz de haber convertido y que el equipo haya ganado. Entonces, son otros tiempos, pero creo que hoy por hoy Bolívar tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, ¿no? Profe, pero si hablamos de Palmeiras en ese tiempo, también jugadores que en su momento, y bueno, también han quedado marcados como los mejores del mundo por ahí. Hablamos de Roberto Carlos, Rivaldo, sin lugar a dudas, que formaban parte en ese año del plantel de Palmeiras, un gran rival, profe. Sí, no, sí, sí, tenía Palmeiras, tenía un, como le dije anteriormente, tenía un excelente, un gran equipo, tenía buenísimos jugadores, tenía Mancuso, también estaba ahí un jugador Mancuso. En su momento era buen jugador, estaba Rivaldo, estaba Roberto Carlos también, que fueron referentes en el fútbol brasileño, salieron y jugaron a grandes equipos europeos. Entonces, para mí fue una alegría, yo estaba empezando recién, estaba haciendo mi primera, mi primer debut como jugador profesional en la Copa Libertadores. Y gracias a Dios, tuve la oportunidad de poder jugar ese partido y convertir, y con ese gol que usted está mirando ahorita, pudimos ganar el partido, ¿no? Entonces, ha pasado mucho tiempo, pero creo que se ha quedado en la memoria de muchos hinchas bolivaristas, ¿no? Profe, a propósito de hincha, creo que hoy todos están pendientes de lo que pueda hacer Bolívar. ¿Cómo ve a Bolívar, profe, en esta temporada, en esta gestión, para este torneo internacional, Copa Libertadores de América? Si bien los años son diferentes, cada partido es diferente, pero de su perspectiva, profe, ¿cómo ve a Bolívar para encarar este torneo internacional? Bueno, ahora como hincha, ¿no? Nosotros como hincha lo vemos con mucho entusiasmo. Bolívar tiene un buen equipo, lo que le está faltando, creo que, como se dice, ¿no? Engranar. Tiene excelentes jugadores, hay muchos chicos jóvenes que van a tener la oportunidad, ¿no? Algunos de repente no han jugado una Copa Libertadores, o algunos ya, algunos ya, tal vez, han tenido la experiencia del Juárez. Entonces, a los más jóvenes, ¿no? Que aprovechen esa oportunidad, es una victrina muy grande para poder saltar al fútbol internacional. Ojalá de que Bolívar pueda sacar un buen resultado hoy día en la noche. Como le dije anteriormente, Bolívar tiene buenos jugadores, pero lo que le está faltando es un poquito de que algunos jugadores en gran equipo, como se dice, y puedan hacer un lindo partido hoy día, ¿no? La hinchada, los dirigentes están esperando con mucha ansia este partido para que Bolívar demuestre, pues, ¿no? Para que Bolívar demuestre su buen fútbol, no por nada le hice en la Academia Bolívar. Entonces, esperemos que esta noche no sea la excepción y la gente que vaya al estadio pueda alentar y los jugadores se motiven y puedan hacer un lindo partido y puedan sacar un buen resultado, ¿no? Profe, podemos describir un momentito el gol marcado, era en el segundo tiempo, profe, el enganche primero hacia adentro, luego esa jalada hacia atrás y me animo a pegarle lo que venga, de pronto viendo a Adquero un poquito adelantado, ¿cómo viviste? ¿Qué sensación, profe? Descríbanos, por favor, ese tanto que le marcó a Palmeira. Sí, sí, no fue una jugada que me la pasó, no recuerdo si fue Cristaldo, me pasó, la bajé y como se dice, ¿no? Le hice un caño al marcador, él venía a marcarme, le hice un caño y ahí lo rematé al arco, ¿no? Un poquito con ayuda también porque rozó en la pierna de Mancuso, rozó ahí un poquito la pelota y se desvió un poquito, ¿no? Pero la intención siempre fue esa, la intención siempre fue de rematar al arco, así que salió un lindo gol y bueno, fue para alegría de todos los hinchas, ¿no? Ya habíamos fallado un penal anteriormente, Juan Carlos Ríos había fallado el penal y vino y me abrazó y me dijo, gracias Mercadito, me salvaste, me dijo porque con ese gol pudimos ganar, ¿no? Entonces ya habíamos fallado un penal anteriormente y con mi gol tuvimos la oportunidad de ganar el partido, ¿no? Usted ve ahí que le hice un caño, ahí está, le hice un caño, rematé al arco, eso siempre fue la intención de buscar el arco y gracias a Dios salió un lindo gol. Por supuesto, cosas que pasan en el fútbol, profe, por ahí, como conocemos nosotros, salvando las papas quemadas de pronto del penal que no se pudo marcar. Profe Miguel, gran trayectoria en el fútbol nacional, jugando para Bolívar, marcando muchos goles, presente en la selección boliviana también. Y bueno, luego ya como director técnico, un técnico histórico en Pando, clasificando a universitario, al primer equipo de Pando a la división profesional, hoy dirigiendo nuevamente universitario. Profe, ahora como técnico le pregunto, si tuviera esta noche que usted dirigir a Bolívar, ¿cómo plantearía el esquema? ¿Cómo se le debe jugar a Palmeiras en La Paz esta noche, profe? Bueno, yo plantearía un sistema de un 4-3-3, jugar con tres delanteros, jugar con retrasado con una línea de tres más atrás, un volante de marca y por derecha y por izquierda dos volantes que tengan velocidad y arriba, apretarlo. Esa era la mejor manera de ahogar al rival, ¿no? Nosotros en nuestro tiempo cuando jugábamos en Bolívar siempre salíamos a presionar, nosotros lo oficiábamos al rival porque al fin y al cabo la altura también es un papel importante en La Paz. Así que es un principio, hay que entrar y presionarlo, no dejarlo que ellos salgan jugando, creo que cuando un equipo sale con esa mentalidad de ir a presionar y ahogar al rival, no lo dejas, pues no. Así que creo que eso va a ser muy importante, no dejarlo pensar al rival y presionarlo, eso va a ser importante para que podamos recuperar más rápido a la pelota y podamos poderle hacerle daño al rival, ¿no? Así que ese sería más o menos mi sistema, un 4-3-3 y que todo el tiempo presionemos arriba, no dejarlo, no dejarlo salir, no dejarlo jugar al rival. Por supuesto. Porque Palmeira, sabemos que Palmeira tiene jugadores buenos, pues no, tiene jugadores, pero cuando uno está físicamente bien y está mentalizado de que pueda hacer un buen partido, creo que es la mejor manera de un jugador presionar, ahogar al rival y convertir las oportunidades que uno tiene para que el equipo pueda jugar más tranquilo. Profe, para ir cerrando ya la entrevista, le decía, vamos a analizar en términos generales ya a los equipos bolivianos en el inicio de su participación en torneos internacionales y nos vamos a la vereda del frente, al rival de turno de Stronger, anoche debutó con una gran victoria y un, bueno, para debutar y ganarle a unos grandes de América, hablamos de River Plate, Profe, ¿cómo analiza? Blooming perdió por la mínima diferencia, hoy por Copa Sudamericana también, Oriente hará su debut frente a Estudiante de la Argentina. ¿Cómo analiza, Profe, la participación de los equipos en torneos internacionales en esta temporada? Sí, no, lo de Stronger fue espectacular, anoche ustedes vieron que Stronger siempre propuso, siempre fue para adelante, no lo dejó jugar al rival y bueno, y sacó un buen resultado, ganó 3 a 1, Stronger tiene un buen equipo, Stronger está viniendo de menos a más, lo ha demostrado en el campeonato local, tanto este año como el año pasado, y ahí está, ¿no? Siempre va a haber la excusa de la altura, ¿no? Ya se está hablando ahora de lo que es imposible, es difícil jugar en La Paz, pero creo que han venido otros equipos de otros países y han sacado buenos resultados, ¿no? Así que creo que Stronger hizo lo que tenía que hacer, que fue presionar, convertir los goles y por eso se ha llevado la victoria, ¿no? Así que ha empezado con buen pie, y el tema de Blumi, lastimosamente anoche perdió, ya casi a lo último, ¿no? Perdió 1-0, pero también Blumi tenía, tuvo oportunidad de poder abrir el marcador, no se pudo, pero Santos también es un rival difícil y complicado, como le dije, los equipos brasileros y los equipos argentinos son equipos fuertes, pero hay que seguir, esperemos que esta noche, hoy día, tanto Oriente como Bolívar puedan sacar buenos resultados, ¿no? Resultados de ayer de Stronger creo que motiva tanto a Bolívar como a Oriente para ir por ese camino, ¿no? Así que ojalá que hoy día pueda sacar buenos resultados Bolívar y Oriente, ¿no? Profe, quiero agradecerle por el contacto, como siempre, muy gentil y hablarnos de estos que nos apasiona el fútbol y sobre todo participación de equipos bolivianos en torneos internacionales. Profe, para terminar la entrevista, ¿se anima a dar un score esta noche? ¿Cuánto gana Bolívar? Bolívar va a ganar 2-1. 2-1 va a ganar. Muy bien, bueno, entonces, todo listo para esta noche. Profe, Miguel Mercado, gracias por el contacto, será hasta en otra oportunidad, esperemos, celebrando una victoria tanto de Bolívar como de Oriente en este torneo internacional, tanto Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Gracias, Profe, Miguel, será hasta en otra oportunidad. Gracias a usted, Juan Pablo, muchas gracias, hasta en otra oportunidad, que tengan un buen día. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba el profesor Miguel Mercado, exjugador de Bolívar, la vieja Mercado, como se lo conoce en el fútbol, recordando aquel partido histórico en el año 1995, donde Mercado, en su debut en torneo internacional Copa Libertadores de América, le marcaba a Palmeiras, equipo que esta noche también va a enfrentar a Bolívar por Copa Libertadores de América. Y el análisis, el inicio para los equipos bolivianos en torneos internacionales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.